Esta historia inicia en el año 1003 después de Cristo. El vikingo Jäggersson y su equipo asaltaron una aldea en la costa oeste de Noruega. Luego de que la gente se quejó por el comportamiento violento y por los robos que estos vikingos causaron, Jäggersson en una demostración de fuerza y brutalidad mataron a los hombres y niños del pueblo, dejando vivas solamente a las mujeres, a las que utilizarían como objeto, haciéndole todo tipo de cosas que ya se imaginarán. Hasta que una vez cometidas sus fechorías, acabaron con aquellas mujeres también. Jäggersson, consciente de lo que causaron y que pronto será buscado como un hombre renegado y peligroso, decide marcharse de aquella aldea hacia el oeste en dirección al Nuevo Mundo junto con su tripulación. Antes de marcharse, un anciano como venganza maldijo a Jäggersson y a su tripulación de vikingos, diciéndoles que nunca llegarían a su destino y se condenarán a viajar eternamente por el océano. Sufriendo todo tipo de penurias, el anciano es asesinado de inmediato por los vikingos y estos se embarcan en su viaje. El barco navegó por miles de años sin encontrar el destino debido a la maldición, hasta que finalmente, después de mucho tiempo, los vikingos llegaron a Manhattan. Estos vikingos tenían un aspecto de zombie debido a la maldición de que tampoco podían morir. Apenas pusieron un pie en la ciudad, asesinaron sin piedad a cualquiera que se le ponía en el camino. Jäggersson, al llegar, expresó que tenía apetito de crevada y puso sus ojos en una mujer. Sin embargo, antes de que pudiera hacerle daño, relámpagos y truenos caen del cielo. Thor había llegado, rescatando a la mujer. Momento después, se enfrentó al vikingo Jäggersson. Este último se brudaba de Thor y lo provocaba para que le diera su mejor golpe con su martillo. Thor aceptó y al golpearlo, esos golpes del dios del trueno resultaron inútiles. El vikingo era invulnerable. Thor utilizó sus manos y con tanta fuerza golpeó el cuerpo de Jäggersson que se rompió a ambas manos. El vikingo, como si el dios del trueno no fuera nada, de un golpe simple se lo quita de encima. Jäggersson ordena a su tripulación a que saquearan todo lugar y se claven a todos a lo que vieran. Manhattan queda destruida por completo. Militares y policías utilizaron sus armas pesadas dándoles con toda potencia a los vikingos. Sin embargo, debido a la invulnerabilidad de aquellos guerreros, no tuvieron éxito. Jäggersson por su parte termina de humillar a Thor, a quien lo deja lastimado gravemente y luego al vikingo lo lanza hacia una bahía. Durante la retirada de los vikingos, en su barco Thor sale del agua y trata de recomponerse de sus heridas. Sin embargo, para su suerte, el hijo de Odín recibe la visita de Doctor Strange, quien había llegado. Ahora nos vamos a Brooklyn. El alcalde informaba que las fuerzas militares ya estaban en camino para hacer frente a la invasión de los vikingos, pero el alcalde es asesinado de manera brutal por una lanza. Mientras tanto, Strange llevó a Thor hacia su residencia. Mientras sus heridas sanaban, Thor explica sobre lo que había sucedido. Ambos héroes concluyen que estos vikingos renegados provienen del pasado. Strange utiliza sus poderes mágicos para viajar hacia otra dimensión, viajando por el tiempo hasta que llegan en el momento exacto en donde el sabio maldijo a Jäggersson y a los vikingos. Strange se da cuenta que el anciano utilizaba una piedra rúnica para maldecir. Steven, según sus palabras, explica que las magias de las runas es complicada para él. Según Strange, esas piedras rúnicas se alimentan de sangre humana. Cuando Jäggersson asesinó al anciano, la sangre de este último cayó en la piedra, lo que provocó que los vikingos vivieran por miles de años. Strange explica que la única manera de vencer a aquellos vikingos es encontrar a miembros del linaje del sabio. Por su parte, los vengadores hicieron lo posible por detener a Jäggersson y a su equipo. Pero fracasaron. Iron Man quedó totalmente herido de gravedad. Strange junto a Thor por fin lograron reunir a diferentes guerreros del linaje del sabio. Estos eran una mujer llamada Sigrid, a un caballero medieval, Magnus, y a un piloto proveniente de la Segunda Guerra Mundial, llamado Erik Lonnrot. Los linajes fueron llevados hacia la ciudad, donde gracias a ellos vencieron gran parte de los vikingos. Pero Jäggersson aún seguía en pie y aprovechó la distracción de Thor clavándole su lanza en el abdomen por detrás. También se quita de encima a Sigrid de un golpe, pero Thor utiliza su martillo. Al golpearlo con tanta fuerza le quita el lado izquierdo del rostro de Jäggersson. Aquí otra vez ambos se lanzan a la pelea final. Jäggersson es un hueso duro de someter, y el vikingo muerde al dios del trueno, arrancándole un pedazo de su carne de su brazo. Poco a poco domina en combate a Thor. Jäggersson se burlaba preguntándole a los tres guerreros por qué no ayudaban a Thor. Los guerreros le respondieron que Thor es un dios, no necesitaba ayuda. En ese instante, Thor envía a Jäggersson directo al espacio con un fulminante golpe, totalmente descontrolado. La historia termina con Strange regresando a los guerreros linaje del sabio a sus épocas, mientras que el cuerpo del vikingo Jäggersson flotaba en el espacio, al parecer vivo. Esta historia proviene del cómic Thor Vikingos, una historia más adulta de Marvel Comics, escrita, así es, por el creador del universo The Voice, Garth Ennis.